Señor Alfredo Seca, bueno, ¿cómo vivió todo este episodio tan desagradable, todo este ataque a la Iglesia, toda esta... Bueno, evidentemente, con mucha tristeza, porque yo creo que de lejos es lo más grave que ha sucedido en todo el país. Usted sabe que ha habido marchas, pero lo peor que ha sucedido fue haber cometido un verdadero acto de sacrilegio, presentando tal luego a la Virgen María como estando abortando, digamos. Además de una cosa vulgar, no fue una escena pensada. No, no, absolutamente. Y además yo creo que evidentemente hay que tener en cuenta que esto es un grupo de gente que no responde a la gente de la marcha. No. Es decir, a ver... No manchó la marcha de aquel momento. No, porque además, a ver, la reivindicación de los derechos de la mujer es algo que es absolutamente bueno y contra lo cual la Iglesia de ninguna manera se va a oponer. Claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer porque así lo determina la misma Escritura. Es decir, hay complementariedad, pero a la vez hay igualdad de derechos. Es decir, el hombre no es dueño de la mujer. O sea que todo lo que sea defender los derechos de la mujer, evitar las agresiones, evitar tremendas acciones como por ejemplo matanza, femicidio, todo eso son cosas absolutamente condenables. Y yo creo que este grupo de personas en el fondo terminó traicionando a la propia gente que venía a reivindicar algo en sí mismo justo. Y entonces ¿qué hicieron? Atacaron la iglesia. No solo en Tucumán, también en otros lugares. Lo dijo muy bien usted. Este fue el ataque más brutal, pero no el único. La iglesia es muy atacada. Tal vez, creo yo, es la religión más atacada. Sí, absolutamente. Es decir, es la religión más atacada. En Buenos Aires, por ejemplo, hicieron cosas graves. Pintaron la catedral, pintaron la catedral. Pintaron la catedral, pero además la pintaron con leyendas, digamos, obscenas. Es decir, o sea, si usted utiliza algo en sí mismo justo, es decir, con un lenguaje procás, con un ataque directamente dirigido a la iglesia, pidiendo, no sé, el aborto libre, cuando el aborto es un delito en la Argentina. Es decir, y máxime cuando se atreve a tocar una cosa tan sagrada como es la Virgen, evidentemente hiere la fe, yo diría, del pueblo cristiano todo, y muy particularmente aquí en Tucumán, del pueblo tucumano. Además, monseñor, la defensa de la vida no la hace la iglesia en soledad, sino que la acompañan todas las otras religiones. Absolutamente, la acompañan todas las religiones y además allí yo, diríamos, invitaría a que le dieran mi mensaje, mi mensaje que lo va a hacer fundamentalmente en el texto de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, porque allí Juan Pablo II deja bien en claro un tema que es muy importante, dice, se descubren los derechos humanos, bien, se defienden los derechos humanos, pero en el momento en que estamos defendiendo los derechos humanos, estamos conculcando el principal de esos derechos, que es el derecho a la vida. Y cuando uno conculca el derecho a la vida y falta el respeto a los demás, entonces en el fondo, ¿qué es lo que estamos dañando? La posibilidad de una convivencia pacífica. Estamos negando los principios de la democracia y de una sociedad pluralista que supone el respeto por todos. Si no nos basamos en eso, es imposible construir una sociedad que al final afiance la amistad social. Entonces, este grupito de gente no representa al conjunto. No tenemos que decirle a la gente que en la realidad a veces hay minorías que son tan activas que dan la sensación que representan a mucha más gente que la realmente representan. Absolutamente. Porque son muy activas, muy presentes en los medios, en los actos y en toda esa cosa. Exactamente. Ahora, vio que a la iglesia le hacen cargo de que si no hay aborto legalizado, la culpa la tiene la iglesia. Como si fuera la iglesia que está obligándolo a los legisladores y a los gobernantes. Cuando hay pobreza, dice, bueno, pero la pobreza es porque la prédica de la iglesia es en favor de los pobres, entonces lleva a la pobreza. Vio como que le hacen cargo a la iglesia de cosas que ocurren en la realidad que son independientes a lo que... Absolutamente. Y además yo le diría, a ver, la iglesia defiende algo que en el fondo es de derecho natural, esto es lo que hay que comprender. Para darse cuenta de que la vida tiene que ser respetada desde su concepción hasta su término natural, en primer lugar, hay que hacerle cargo a la biología. Todas las teorías que ponen que si los 15 días, no es cuestión de filosofía. Entonces es cuestión de ignorancia o de mala voluntad. Eso es la biología, eso es ignorancia. Y además el fundamento que hay que tener en cuenta es el derecho natural. Cuando uno se aparta del derecho natural, que es un derecho que está inscrito como ley interior en los corazones, es el decálogo en definitiva. ¿Cuáles fueron los principios que cayeron del decálogo? Aquellos preceptos que tenían que ver con cosas ligadas al Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que dejó en pie? Lo que dejó en pie fueron los 10 mandamientos que en el fondo son cosas de derecho natural. ¿Quién va a decir que no hay que respetar la patria y la madre? ¿Quién va a decir que está mal dar falso testimonio? ¿Quién va a decir que está mal matar? Entonces, cuando no se respete el derecho natural, es imposible haber una convivencia pacífica. Además se ha atacado a la religión. Yo creo que, digamos, la reacción de la gente ha sido espontánea. Y yo también en mi carta de convocatoria he dicho, y quiero reafirmarlo para que todo el mundo lo entienda con claridad, que yo también rechazo y condeno cualquier exceso de parte de católicos que quieran promover violencia contra la gente que ha hecho esta violencia. A la violencia no se responde con violencia. Está bien, pero no hubo una reacción violenta, al contrario. No, pero puede haber a veces grupos pequeños, inadaptados, que puedan hacer... En mi editorial hubo una mirada misericordiosa, porque todas las redes sociales decían recemos y pidamos perdón por eso. Por eso, si lo llegara a ver, yo lo condeno. Gracias a Dios. Queda claro. Eso queda claro. Y la iglesia, yo dije, en mi editorial responde como lo sabe hacer siempre, reafirmando su fe. Por eso el sábado 25 está la peregrinación por la fe y por la familia. Así es. ¿A partir de qué hora y desde qué lugar? Mire, va a haber una organización que va a partir de la Plaza Urquiza a las 18 y después tendremos la misa. Yo también quisiera pedirles a los tucumanos, yo sé que el fin de semana es muy tentador para irse, pero aquí se trata también de dar testimonio de nuestra fe en nuestra Madre de la Virgen. Así que yo quisiera invitar a los fieles tucumanos, muy particularmente a los que se profesan católicos, que se hagan un ratito y participen de esto, que quiere ser no algo en contra. No, de reafirmación. No, sino simplemente decir, estamos peregrinando con nuestra Madre que peregrina en nuestra vida, queremos desagraviarla, queremos confiarle nuevamente y consagrarnos a ella, de modo tal de que esto resulte una reparación digna. Tiene que haber un testimonio que deje en claro que nosotros los tucumanos y los argentinos en general no apoyamos este tipo de violencia ni de falta de respeto. Queda claro. Hay un tema, siempre a usted se lo involucró como un enfrentamiento, una pelea, un distanciamiento con el Papa. Usted estuvo en Roma en febrero. Sí. ¿Me puede contar algún detalle de cuál fue su reunión y la conversación con...? Bueno, mire, estuve más de hora y media conversando con el Papa. Es decir, me recibió el primero de febrero a las 5 de la tarde. Yo recuerdo que llegué 5 menos 10 porque tenía miedo del tránsito. Cuando me recibió el Juárez Suizo me dijo, mire, me dijo el Papa que si llegaba, le digo, pero mire, me citó a las 5. Dice, sí, pero me dijo que lo está esperando. Así que si usted quiere, deje el abrigo acá, toque el segundo piso, allí apareció el Papa, estuvimos conversando de muchas cosas, fue un encuentro muy fraterno. Y, por otro lado, yo he tenido una relación siempre muy cercana. Usted no se olvide que... A ver, vamos a poner la cosa en términos históricos y de fechas. Yo soy cura desde hace 40 años. En el año 90, a mí el Monseñor Cuarachino viene de Arzobispo y me pone rector de seminario. En el año 92, al padre Bergoglio nos nombra Obispo Ciudad de Buenos Aires. De manera que desde el 92 hasta el 2011, que yo me vine acá, tuve un trato asiduo, cotidiano. Y, además, fue coadjutor, de modo que cuando muere el cadena Cuarachino, él queda como coadjutor y pasa a ser mi obispo. Bueno, él es el que me propone como rector de la UCA. Él es el que me ordena obispo. Él es el que me regala justamente, digamos, el hábito de los obispos. Me dijo, bueno, te regalo, si querés el báculo, si querés, te regalo el hábito oficial de obispo. Dije, no, prefiero esto. Ahora, bueno, yo sé, yo lo dije. Digo, bueno, si esto significa que estamos enfrentados, bueno, no sé que si lo tiene ninguno. Eso es un invento total. Último tema. Volvió a surgir la hipótesis con mucha fuerza del suicidio del padre Viroche. Sí. Que fue la hipótesis que usted sostuvo y por lo cual inicialmente recibió muchas críticas frente a esto, cómo lo está viviendo y cómo quiere que termine esta historia. Mire, a ver, el tema de la hipótesis del suicidio yo la tuve del fiscal cuando le pedí audiencia el día que apareció muerto el padre Viroche. Yo le pedí una audiencia al fiscal, el fiscal tuvo la amabilidad de dármela y me dijo que todo indicaba, pero que él había cara a tu lado, muerte dudosa, y que dejaba abiertas todas las líneas de investigación. El abogado de la familia Viroche, con el cual tengo contacto, está absolutamente concorde con la actuación del fiscal. Eso es algo que queda en manos de la justicia y yo creo que hay que atenerse a lo que dice la justicia. Es decir, y hay una cosa que yo quiero destacar porque creo que merece que se diga. El fiscal me dijo, mire, señor, yo le aseguro que yo esto no lo voy a usar para dañar a la iglesia o dañar la memoria del padre Viroche. Entonces, la causa está abierta. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo espero? Que se haga justicia y que sea la justicia la que se expida. Es la justicia la que se tiene que expedir. Y que los católicos recemos por el alma del padre Viroche. Exactamente. Como hacemos siempre con nuestra cultura. Exactamente. Mire, hay un tema que yo, si me da un segundo, le quiero contar. El Papa, en un momento de la entrevista, me dijo, Alfredo, quiero saber una cosa. Lo mataron o se suicidó. Le dije, todo indica que se suicidó hasta ahora. Está la investigación abierta. Entonces, me dice, espérame un minuto que te quiero mostrar algo. Se levanta y se va al otro cuarto y me trae un cuadro. Me dice, esto me lo trajeron ayer. El cuadro es una foto de una columna románica de un templo medieval donde aparece Judas ahorcado a la izquierda y a la derecha aparece Jesús que lo carga sobre los hombros y se da vuelta como así y un poquito tosca la imagen. Tiene el labio así como cortado. Entonces, yo le pregunto al Papa, le digo, pero, ¿qué significa este labio cortado? Y me dice, me dan la interpretación de que es una suerte de burla de Jesús al demonio, como diciéndole, al final, viste, gané yo. Es decir, basado en qué? En el episodio de las monedas que Judas arroja un poco, o sea, no es que Judas se alegra. Es decir, entonces, me dijo, esto te lo quiero mostrar para que te sirva de consuelo. Está bien. Es decir, pero acá hay que atenerse a lo que dice la justicia y yo creo que lo que hay que hacer es no utilizar la figura del padre Viroche para dañar su imagen, especular y tener intereses políticos que van más allá de eso. Hay que rezar, hay que confiar en que el Señor en su misericordia lo recibe y hay que seguir la vida. Bueno, don señor, muchas gracias. Al contrario. Ya volvemos.